qué tal amigos cómo están espero que estén bendecidos ahí en sus hogares donde quiera que se encuentren estamos llevando las imágenes de las últimas lluvias de este año quizá podríamos decir que son las últimas que estamos en estamos en octubre y ahorita ya es poco lo que lo que llueve estamos viendo la la guita como cae gracias a dios el invierno pues fue bastante bueno yo sé que nuestros amigos agricultores están agradecidos con dios porque ha sido un año bueno un año bendecido de lluvia no le ha faltado la lluvia a las siembras acá en esta región ahí en esta parte blanca estaría la montaña pero en este momento no la pueden mover no 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 Gracias por ver el video. Ya comenzó a despejar allá la montaña. Escucha que bonito suena eso. Bueno, así nos despedimos de... ...de este video... ...mostrándoles esta hermosa lluvia. La lluvia, una bendición de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.